bienvenidas chicas una vez más aquí a un vídeo nuevo en esta ocasión les traigo unas uñas en marmoleado con efecto marmoleado en tono negro estas uñas también me las pidieron bueno no me las pidieron las uñas en sí sino que hiciera el marmoleado pero con acrílico ya que yo lo había estado realizando en esmalte semi permanente y en esta ocasión como pudieron ver les enseñe los colores que voy a estar utilizando es el color negro de tercera dimensión de fantasy neos es el color cáncer de la colección zodiac de organics neos y la mezcla blanca traslúcida que realicé yo bueno aquí en el como siempre es de costumbre en mi vídeo empezamos siempre la aplicación en el borde libre eso es para ir haciendo la la uña el largo de la uña para ir haciendo lo o tratar de hacerla de una sola perla y después de esto vamos a aplicar otra perla en área de punta aquí recuerden esto que estoy haciendo es para alinear los laterales para aplanar bien los los laterales llevar los faldones a la misma altura para que no se nos engruecen y no nos queden los faldones muy uno más bajo que el otro recuerden que la punta estileto es muy delicadita es tiene que ser muy puntiaguda entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso de los laterales y los faldones aquí vamos a estar aplicando otra perla en área de peralte y la vamos a llevar de lado a lado después la vamos a difuminar hacia punta ligeramente hay que difuminar no arrastrar el producto aquí vamos a poner la siguiente perla que es en el área de cutícula y recuerden que usted ustedes que cuando pongan una una un acrílico con mucha decoración como en este caso este color de la colección zodiac este está muy saturado de decoración entonces tenemos que acomodar la lo suficientemente bien para que el momento de estar encapsulando o terminamos de encapsular no nos queden picos de decoración y no las vayamos a estar llevando al momento de estar limando las aquí en este del medio hay disculpen el desenfoque no me di cuenta la verdad como que se iba el desenfoque volvía se iba o volvía pero solamente es un poquito va a ser un poquito nada más hicimos lo mismo vamos a llevar la primer perla hasta área de punta en este caso si logré hacer toda la punta con una sola perla hasta el número 7 como lo pueden estar viendo aquí anteriormente no sé si ya los vieron o ya lo habrán visto les subí un vídeo recreando recreando un diseño de una amiga también en punta estileto esperando que les haya gustado recuerden que yo los diseños o los todos los todos los diseños y yo les hubo ustedes los pueden llegar a recrear si ustedes quieren no me tienen que pedir permiso ustedes recreen lo para eso yo lo subo para que ustedes en una idea y si quieren hacerse las iguales o más bonitas este ustedes pueden hacer pues aquí ya vamos a poner la última perla en esta uña en área de cutícula y ligeramente la vamos a ir difuminando hacia punta y como pueden ver con la pura punta del pincel también la llevo arrastrándolo hacia área de cutícula claramente sin llegar a topar la misma si se llegan a pasar limpien rápidamente con el pincel húmedo a los laterales o en el área de cutícula aquí les muestro los dos colores que es el acrílico negro y la mezcla blanca con la cual vamos a empezar a hacer el marmoleado yo agarro una perla muy húmeda y la matizó con el color negro y nomás la voy desvaneciendo así este tono blanco me dio esa gran oportunidad de hacer el marmoleado mucho más fácil con acrílico la verdad me gustó bastante como quedó si pueden ver ustedes el acrílico blanco traslúcido nos ayuda por lo mismo que es traslúcido y un poquito matizado con el mismo negro nos ayuda a que de ese efecto marmoleado perfecto ahorita ustedes lo van a estar viendo aquí aquí se ve medio manchadito pero ya después agarro una perla húmeda muy húmeda también de acrílico negro y lo paso entre lo mismo blanco que estoy haciendo aquí lo voy a pasar de igual manera un poco de negro para que nos dé más el efecto ahorita se van a ver aquí es cuando pasó el acrílico negro y como pueden ver ese efecto queda precioso esta es la manera que yo lo en la que yo lo hago con acrílico amigas las que me lo pidieron las que me dijeron que los hubiera así es la manera en que yo lo hago y queda súper súper bonito ya verán ustedes si se quedan hasta el final del vídeo cómo es que queda este diseño aquí estamos encapsulando y si se fijan ya el momento de encapsular suelta el efecto si lo pueden ver aquí suelta el efecto ya se realza el efecto entonces nos queda muy 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 bonitas esperando que les guste también este diseño aplica para la personita que me pidió unas uñas rockeras estas uñas son como tipo rockeras puesto que son todas de color negro y la decoración viene en color una piedra en color negro también el marmoleado entonces este aquí vamos a empezar a limar como ya les he dicho lima 100 100 faldones laterales y la limada envolvente para darle estructura y finalizado a esta uña bueno muchas gracias también por todos todos los toda la gente que se está suscribiendo aquí al canal bienvenidos espero que les guste el canal que se queden conmigo mucho tiempo mucho 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 tiempo que este que les guste el contenido que les estoy subiendo si gustan regalarme un like regálame un like si les gustan los diseños déjenme sus comentarios peticiones que tengo unas varias peticiones que voy a estar subiendo como estos diseños que esto he estado subiendo en esos días no sé cuándo se va a subir este pero es una petición también entonces muchas gracias por suscribirse al canal por dejar por darle clic a cada vídeo que estoy subiendo y durar los minutos que dura el vídeo yo trato de hacerlo lo más instructivo o lo más rápido para que no se me aburran o ustedes díganme si lo quieren más cortitos pero yo digo que está bien porque aquí les enseño un poquito más aquí ya le me pulí fui me lavé las manos con jabón es lo que yo les aconsejo manden a sus clientas a que se laven las manos con jabón para que sí quiten cualquier residuo de polvo y no tengan ningún problema de que se levanten las uñas o algo parecido porque también se levantan las uñas con el polvito no crean que no bueno aquí vamos a hacer una rosa en esta ocasión si es una rosa esta rosa la vamos a hacer con el color traslúcido en tonalidad blanca que hice esa es una mezcla mía ya se las dije cómo hacerlas cómo hacerlas perdón y pues la verdad se maneja súper bien en trabajo excelente con ella y ahí disculpen voy a también quiero responder otra pregunta que me hicieron en el vídeo anterior que que sí que pincel es el que estoy utilizando el pincel no tiene marca amiga no tiene marca este pincel pero es el número 4 este la verdad se maneja muy bien con este bueno yo lo manejo muy bien con este tamaño de pincel que es el número 4 como les dije la verdad se me hace muy no sé me acomodo bastante bien pero no tiene marca recuerden que en la descripción del vídeo les dejo el link de la página de la tiendita donde yo compro las cositas para que ustedes pasen y le echen un vistazo recuerden que son puros envíos nacionales puro méxico no están haciendo envíos internacionales solamente en méxico y este y pues ustedes pasen y así quieren y gustan pueden comprar o pueden pedir o pedir información de cómo está el mere que tenga ahí en la tienda entonces aquí ya estamos terminando lo que es la rosa aquí voy a poner esta otra perla si ustedes se fijan este acrílico se presta es muy noble esta mezcla me quedó súper bien ya de hecho tengo que ser un poquito más porque ya se me está terminando pero la verdad hasta para un francés queda súper bien entonces este voy a estar subiendo unas uñas en gel que me están pidiendo voy a solamente les voy a enseñar cómo hacer una unas uñas en gel no les voy a estar enseñando diseño ni nada por el estilo es para que vean que sí sé hacer uñas en gel solamente que no tenía el material pero ya me compré un ya me compré este un gel para hacerles el vídeo nada más bueno esta la piedrita que les digo que ese efecto marmoleado como pueden ver se parece mucho al mármol que hice yo en las uñas del mismo efecto ahorita ustedes la verdad lo van a ver al momento de finalizar ya el vídeo con el con el gel van a ver qué hermosas se ven en serio se las van a querer hacer y traerlas para todo el año en serio en serio o sea no es porque yo las haya hecho pero si me gustaron bastante y no sé de hecho todas las traigo ahorita no me las quiero quitar porque no sé estoy impactado no se crean no eh pero están muy bonitas la verdad están muy bonitas espero si lo quieren recrear recreenlo en uña cuadrada en la punta que ustedes más les guste el tamaño que más les guste háganle como le hice yo para las que me preguntaron cómo hacer el mármol en en acrílico háganle igual hagan su mezcla de blanco traslúcido es puro acrílico cristalino con con poquito blanco ya depende ustedes qué tan blanco lo quieran o qué tan traslúcido pero es eso la mezcla nada más o sea no tiene ciencia amigas espero que la hagan que la y que disfruten de esos blancos porque la verdad el blanco para todos se usa y pues miren aquí nomás puse la pirita del número 20 otras del número 6 alrededor y aquí ya vamos a dar finalizado el diseño con el gel de fantasineos que estoy utilizando y me encanta porque da un grosor a la uña muy padre la encapsula parte es menos riesgo de que se maltrate la uña y pues nada ya vamos a terminar el diseño esperando que les guste mucho déjenme en los comentarios suscríbete al canal clique a la campanita de notificaciones para cada vez que subo un vídeo te llegue la notificación y no te pierdas ninguno de mis vídeos que estaré subiendo a diario chicas a diario los voy a estar subiendo no me importa si nomás tienen 5 reproducciones y 10 reproducciones y pues aquí está el resultado a poco no quedaron bien bonitas de hasta de revista ay 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 bueno pero pues en fin a poco no bueno espero que les haya gustado este diseño soy su amigo Diego Neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta la próxima Chayito Valde Chayito Valde